¡Hola a todos! Acaba de dar comienzo la temporada 11 de Rollercoin, así que vamos a echarle un vistazo a todas las novedades y vamos a probar el nuevo juego. Bien, pues en el blog ya tenemos toda la información, y es que da comienzo un nuevo pase de temporada también que durará hasta el día 15 de 2024. Estos son prácticamente dos meses. Y en resumen tenemos un nuevo pase de temporada, nuevas quests, un nuevo minijuego, los depósitos de LTC, un rebalanceo de las recompensas por bloque, y una semana llena de premios. Bien, pues vamos a ver primero el nuevo Season Pass. Y es que este, igual que el anterior, va a tener dos columnas, la de Free2Play y la de Season Pass si pagamos el pase, que va a costar, al igual que antes, unos 100 RLTs. Bien, pues tenemos el Gold Pass que nos va a dar acceso a 30 Recompensas Premium con un pago de 99,95 RLTs. Y si queremos completar automáticamente todo el pase, nos costará 549,90, por lo que tiene toda la pinta que comprar un nivel va a ser 15 RLTs, al igual que sucedió en la temporada anterior. Bien, pues vamos a seguir descendiendo y nos indican también que una vez que hayamos completado el pase, podremos completarlo nuevamente por 349,95 RLTs, y estaremos obteniendo todas las Recompensas de Mineros y RST, los Roller Season Token. Bien, pues estos son los nuevos mineros que tenemos de recompensa, y nos van a dar 4 copias de cada uno, así que podríamos subirlo hasta el nivel raro o nivel 3, lo que nos va a sumar un total de 20 petahases de poder de minado y un 13,5% de bonos. Bien, seguimos descendiendo. Y tenemos aquí la actualización de las tareas de temporada. Y es que ha habido un cambio total en todas estas tareas, así que ahora van a ser 400 puntos de experiencia por nivel, en lugar de los 500 que teníamos en la temporada 10, y también nos dice que completar todas las quests en un día nos va a dar 196 puntos de experiencia, en comparación con los 168 que teníamos en la temporada 10. Eso sí, algunos son más difíciles. Os dejo aquí en pantalla aumentado el cambio de las misiones, y lo veremos más adelante. Bien, también tenemos un cambio en las quests diarias y las semanales. En las diarias lo que hemos tenido es que en lugar de ganar 0,5 RLTs en tareas, ahora van a ser 0,03. A abrir una lootbox nos va a aumentar hasta 30 RSTs. Y completar 6 tareas diarias nos va a dar 70 RSTs. En cuanto a las semanales, completar 200 juegos nos va a dar 50 RSTs. La tarea que tuvimos temporalmente de abrir 10 cajas en una semana se reduce solo a 5. Y la tarea de completar 25 quests diarias ahora serán solo 24. Esta quest verá aumentada su recompensa hasta un total de 30 RSTs. Y la quest de completar 45 tareas diarias baja hasta 40 y su recompensa va a ser de 75 RSTs. Y si completamos 8 tareas semanales conseguiremos 4 RLTs. Bien, también tenemos un nuevo minijuego que es Hamster Climber, en el que tendremos que ir subiendo este muro, pulsando en el botón cuando nuestro hamster esté dentro del círculo blanco. Vamos a probarlo ahora mismo. Lo tenemos aquí abajo. Al principio de la temporada me aparecía el primer juego, así que vamos a pulsar en Start y para movernos pulsamos la barra espaciadora o el botón izquierdo del ratón. Parece que va por puntos. Y tenemos que pulsar cuando el hamster esté dentro del círculo blanco. Y tenemos tres vidas. Completado. Vamos a pulsar en Game Power y ya hemos completado este nuevo minijuego. Gracias a este minijuego vamos a poder aumentar la cantidad de puntos que conseguimos con la estrategia de las 12 horas, porque volvemos a tener un total de 12. Bien, vamos a volver a las noticias y seguimos leyendo que se van a activar los depósitos en LTC o Litecoin. También tenemos aquí un cambio en el bloque de recompensas. Así que Matic va a ser 8 y 0,045 para BNB. La recompensa de bloque para Bitcoin va a ser 0,00033 y 0,0042 para Ethereum y por último 0,02 para Solana. Si no sabéis qué son estos cálculos no os preocupéis porque seguro que en un par de días la plataforma de Plapify os va a hacer automáticamente las recompensas. Os dejo un enlace en la descripción del vídeo para cuando esté todo listo. Bien, y también nos indican que tenemos una semana llena de celebraciones. Así que vamos a tener lo siguiente. 5 rifas diarias y concursos a través de Hamster Clouds y hasta 10.000 RLTs en una pool de recompensas. Así que seguid a Rollercoin en las redes sociales. Ya sabéis que son muy activos en X o Twitter y también en Discord. No os lo perdáis. Bien, pues estas son todas las novedades. Una vez que hemos visto las novedades, solo nos falta ir aquí a la Store de temporada y activamos el pase. Si ya lo tenéis activado, no olvidéis volver al inicio para poder cobrar la recompensa del primer día. Vamos a pulsar en Collect y ya empezamos a avanzar en el pase de temporada. Bien, pues vamos a echar otro vistazo al pase de temporada y como decíamos tenemos 30 niveles en su versión, tanto del Gold Pass como la de Free Pass. Bien, como ha sido un contenido tan imprevisto, no teníamos previsto que hoy fuese la actualización, os estaré preparando una hoja de cálculo como hice en la temporada anterior donde vamos a poder ver las recompensas y también estaré calculando hasta qué nivel podremos llegar siendo Free2Play, haciendo una pequeña inversión y hasta qué punto nos merece la pena comprar el pase de temporada y en qué nivel empezaremos a obtener beneficio. Así que estad muy pendientes, espero teneros el vídeo entre esta noche y mañana. Y antes de que me olvide, recordad que también tenéis esta sección de aquí con el calendario de adviento en el que vamos a poder conseguir algunos mineros a precios reducidos, aunque en el caso de hoy, la verdad que este no merece la pena, pero en un par de horas tendremos la nueva oferta. Bien, pues esto ha sido todo por este vídeo, espero que os haya resultado útil, si ha sido así dejadme un me gusta y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. Nos vemos.